Bueno, Mar, a ver si ahora nos puedes contar, por favor, en dos o tres minutos, la historia de tu vida. Vale, en dos o tres minutos. Ya te he dicho que en 30 segundos te la puedo contar. Bueno, yo nací en Manresa y, como te decía, como a las señoras no se les pide la edad, nací en el siglo pasado. Muy bien. Nací en esta ciudad y mis estudios fueron también en la misma ciudad. En realidad, estudié en una escuela religiosa que se llamaba el Ave María, o sea, imagínate, íbamos con uniforme y era una escuela solo de chicas. Allí estudié hasta los 14, sí, 13-14 años aproximadamente. Y después de la escuela primaria, que en España era hasta los 14 años, después estudié, fui a la escuela secundaria, que era en un instituto también de la misma ciudad. Muy bien. La diferencia era que yo estudié, toda la escuela infantil y primaria, la estudié en castellano. Ajá. Y cuando fui a la escuela secundaria, todo era en catalán. Ah, qué diferencia. Entonces, una diferencia, digamos, bastante notable. Allí conocí a mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, que se llama Elvira. Y recuerdo que tanto mi amiga Elvira como yo tuvimos problemas el primer año de la escuela secundaria, porque ella en el primer dictado que hicimos tuvo 76 faltas aproximadamente, o sea, horroroso. Y es por la dificultad del idioma. Luego, una vez que ya estuvimos allí inmersas, no tuvimos problemas. En aquella época, el instituto era de los más difíciles de Cataluña. Decían que era el tercer instituto más difícil de Cataluña, la escuela secundaria. Y era, pues, muy duro. Pero allí aprendimos a estudiar muy duro. Y quizás donde más he llegado a estudiar, estudié mucho más en el instituto que quizás en la universidad. ¿Ah, sí? ¿No estudiaste en la universidad entonces? En la universidad estudié también mucho, pero mi recuerdo de haber estudiado mucho fue en el instituto. El instituto fue muy complicado, muy difícil, muy duro.